¡Vamos a jugar buró de intercambio! Cuando suene la señal, Julián tiene que tomar el buró de un lado de la cama y llevarlo al otro. Una vez que llegue, Laura hará lo mismo con el otro buró. Al final, deben tocar el botón para detener el tiempo y decir ¡Ganamos equipo! ¡Eso! ¡Sí, sí, ganamos equipo! Para ganarse los 500 dólares de este juego, deben mantenerse abajo de la zona roja del ruidómetro. Para este reto, cuentan con dos minutos. Así que recuerden que no pueden empezar hasta que suene la señal. Julián, en ti confiamos. Siempre. Eres el capitán. Ah, ¿soy el capitán? Sí. Y el entrenador también. Y el entrenador, capitán. El DT, entrenador. Que no te gane la soberbia. Y el que va a ganar la plata. Sí, que no te gane la soberbia, porque hace rato hasta cerró el ojo y tomó. Humilde, humilde, por favor. Exacto. Mantente humilde. Sé que te cuesta, pero humilde. No tengan miedo, muchachos, que yo estoy temblando. El jugador más valioso. ¡Eso! ¡Eso! ¡El MVP! ¡El MVP! ¡Dale! Así que nosotros decimos tres, dos, uno. Cero ruido. Lo está haciendo fantástico, ¿eh? Y sin soberbia. Muy bien. ¿Qué pasa? Tienen un minuto. Tienen mucho tiempo. Tienen mucho tiempo. Un, güey. ¡Sabes! ¿Qué? Un arma. ¿Qué? ¡Bien, todo bien! ¡Bien, todo bien! ¡Bien, todo bien!